Bueno, ya estamos de regreso y bueno, este es un evento para jóvenes, pero también quienes están en el protagonismo, en la conducción y en el activismo, en el micrófono, son muy jóvenes, como es el caso de Betina Guisa, una bloguera y empresaria, emprendedora muy joven de Irapuato. Gracias por darnos esta oportunidad de platicar contigo, Betina. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias. Que tu blog es muy famoso, platícame. Pues mira, mi blog habla de estilo de vida, básicamente. Soy además instructora de fitness, estoy certificada, entonces también mi blog se enfoca un poquito a dar rutinas, como tips de ejercicio. ¿Cómo se llamarían? Betinaguisa.com Betinaguisa.com, Betina con doble T, por ahí va a aparecer. Guisa con S. Sí. Bueno, pero desde el momento que estás en redes sociales, ya la gente que te sigue no es solo Irapuato. Sí, no. ¿Cómo ha sido tu interacción con el mundo digital? Pues sí es complicado, porque hay mucha competencia, cada vez hay más bloggers, entonces tienes que dar como algo único. Por eso decidí también enfocarme en el fitness, porque siento que ahorita la gente busca más cuidarse y llevar un estilo de vida que tener como dietas específicas. Entonces, por eso me gustó. Es más integral, ¿verdad? Sí. Es ejercicio, es la alimentación. Y no de vez en cuando, sino la de todos los días, ya cambia de hábitos. Exacto. Y luego ya viene la cuestión del estilismo y la ropa. Sí, me encanta. Estudié moda en Nueva York y me encanta ayudar a la gente a que se sienta bien con lo que trae puesto, como que sepan combinarse. ¿Diseñas también ropa? No. ¿Tienes una línea? Todavía no. Diseño no. Diseño accesorios. Tengo una marca de accesorios con frases mexicanas que identifican mucho a la Ciudad de México. Por ejemplo, I Love Mole. Como I Love New York, pero aplicado acá tropicalizado. ¿Cómo se llama tu marca? A más B. ¿Dónde se encuentra? Amuleto Bendito. ¿Solo en internet o lo encuentras ya en otros lugares? En redes sociales también, como Amuleto Bendito, lo pueden encontrar. ¿Cómo te va vendiendo? ¿Cómo te va con las nuevas tecnologías? Bien, pues vamos a empezar. Estamos empezando. Ya tenemos toda la línea lista. Y bien, ha respondido bien la gente, porque lo que queremos es lograr que se identifiquen con las frases. Que tú la portes la cosmetiquera y digas, yo soy ese. ¿Las frases son tuyas? ¿Tú desarrollas la imaginación? ¿Exprimes el cerebro para sacar otras frases? Somos dos personas, una asocia y yo. Y entre las dos nos llevamos muy bien. Entonces, como que quisimos crear algo que lo que dijéramos lo expresáramos de cierta manera. No sé si me dienten. Sí, sí, sí. Bueno, encontrar una forma que haga clic, ¿no? Exacto, exacto. Y eso, bueno, pues es lo que hacen las agencias de publicidad, es lo que hacen los creativos en muchas cuestiones, ¿no? Sí, pues sí. Antes los escritores también, o los poetas. Oye, presentaste aquí a la sexóloga y psicóloga y también estrella de televisión Silvia Olmedo. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue tu interacción con el público de la conferencia? Mira, yo soy un poco nerviosa, como te puedes dar cuenta. ¿Estuviste ahí delante de tres mil personas? Sí, 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 sí. Me tiembla la voz, pero me gusta. Lo disfruto, pero lo malo es que lo disfruto hasta el final. ¿Sabes cómo de que ya...? ¿No te trabaste? ¿Qué hiciste? Sí, un poquito. ¿O sea, es la primera vez que hablas ante tanta gente? Sí, en público, sí. Ya había hablado como en televisión. Sí, una cosa es la cámara aquí, pero otra cosa es una multitud. Exacto, sí. ¿Y cómo te fue? Bien, pues creo que bien. Me tembló la voz un poquito, pero... ¿Conocías a Silvia? No la conocía personalmente. ¿Solamente la sigues? Sí, sí. Me encanta la forma que expresa todos los tabús que como que te cuesta trabajo mencionarlos, pero ella los... no sé, es muy divertido y muy entretenido escucharla. Le habla mucho a jóvenes, ¿no? Sí. Y les da información importante. Yo creo que han oído escuchar... han oído hablar, perdón, de Silvia Olmedo. Ella escribe mucho, tiene libros, pero además tiene programas de televisión todavía. Sí. Estaba en Telehit, no sé si ahí... Está... ahorita está en... sí, en Amordidas. El programa se llama Amordidas. Y este... me encanta. Me encanta. Y si se puede, vamos a platicar con ella en un rato más. Creo que sí se va a poder. Aquí con la influencia de Bettina. Bueno, pero ¿cómo ves eventos como este? ¿Cómo ves a los chavos? ¿Sientes que así como tú desarrollaste un negocio y has hecho, pues, una cosa que te gusta mucho y que no solamente se convierte en tu actividad, sino en una pasión, ¿esto está al alcance de todo mundo? Yo creo que sí. Yo creo que lo tenemos todos ahí, pero nos cuesta trabajo darnos cuenta. Por ejemplo, el miedo siento que es una de las cosas que nos hace para atrás. A mí me costó encontrar como mi pasión y lo que me gusta después de... Yo me gradué a los 23 años y hasta ahorita estoy haciendo lo que me gusta. O sea, te graduaste hace unos meses. No, no, no. Me dijiste que te estudiaste gastronomía. Gastronomía. Y eso no fue tu pasión. No, lo ejercí durante un tiempo, pero yo era más buena estando fuera que estando dentro de la cocina. Entonces, decidí tomar un posgrado de negocios en Nueva York y ahí fue donde me interesó muchísimo la moda. Ajá. Entonces, me certifiqué también como consultora de imagen. Y bueno, vivir en Nueva York y ver... La calle es una pasarela en sí, entonces... Claro. ...como que ahí me inspira muchísimo. Y de todos los niveles, ¿no? Sí. No hay que ser... No hay que llevar marcas, precisamente. Exacto. No, no, no. Me encantó. Y dejaste atrás la gastronomía. La dejé atrás, sí. Digo, todavía en mi casa cocino y me encanta porque es como mi relajación, pero la moda es lo que más me gusta. Y el crear, estar creando cosas. ¿Y cómo inicias el blog? Lo inicié porque regresé a México después de Nueva York y en Nueva York me sentía muy libre. Pero en México no quise como atarme a una empresa y ponerme a trabajar, entonces... Mi esposo viajaba mucho y yo quería, pues, por supuesto, tener la libertad de irme con él. Como ser dueña de mi tiempo, que creo que yo creo que es esto que todos queremos. Y me gustaba mucho escribir. Entonces, dije, voy a empezar a compartir mis viajes y mis cosas con la gente. Y estudiando moda, dije también, mucha gente me decía, es que te vistes muy padre, qué usas, qué marca usas, cómo le haces, cómo puedes combinar. Ahorita te paras para que te vea la gente. ¿Cómo vienes? ¿Cuál es tu look? Y pues de ahí empecé y dije, no necesito una revista. Puedo empezar a hacerlo yo sola y ver qué pasa. ¿Te empezaron a leer? ¿Te empezaste a retroalimentar? Sí, pero sí, es complicado, es complicado porque como te mencionaba, hay mucha competencia. ¿Escribes todos los días? ¿Pones una entrada nueva? Escribo tres posts a la semana, más o menos. Es una disciplina, ¿eh? Sí, es como una constancia. Y de ahí, dos revistas digitales me invitaron a seguir escribiendo con ellas. Trabajo con otras revistas que enfocan el mundo de los bloggers. Porque los bloggers en México es como un poco más difícil que los tomen en cuenta. En Estados Unidos es muy fácil, pero en México todavía está como muy... Pero ahí va la cosa. Sí, ahí vamos. La inclusión digital está aumentando. Sí, sí, sí. Por ejemplo, ¿te encontraste gente que te conocía aquí? Sí, de hecho... ¿Te leen? Sí, mis amigas me mandaron un WhatsApp de que mira... ¿Cuántas selfies te tomaste? Esa es ahora la medida. Sí, luego me bajé y una chava de que, ¿qué falda traes? ¿Cuál es la marca? ¿Cómo? Está padrísima. Eso me encanta. Me encanta como inspirar a la gente a... Pues como dices tú, que no necesitas marcas grandes para poderte verte bien, sino que... O caras o muy exclusivas. Todo, puedes combinar todo. ¿Qué te dijo Silvia? ¿Le gustó tu presentación? Espero que sí, no he hablado con ella. Bueno, ahorita le preguntamos, ¿cuándo venga? Ok. Bettina, muchísimas gracias por darnos esta oportunidad de platicar. No sé si quieres agregar algo más, comentárselo aquí al público de Revista de la Una. Este... Pues... A mí se me está ocurriendo algo que podemos hacer juntos, pero ahí te lo digo. Sí, claro que sí. Yo feliz, feliz. En zona franca. Sí. Muchísimas gracias. Gracias, ¿eh? Gracias. Bettina Guisa, siga su blog. Habla de moda, habla de fitness y de cocina de vez en cuando. O eso sí, también. Sí, también, de repente. No mucho, pero sí. BettinaGuisa.com. Muy bien. Bueno, voy a una pausa y después de la pausa lo voy a dejar en una entrevista que hicimos hace unos minutos. Es una entrevista grabada aquí mismo con Pedro Kumamoto, el candidato independiente de Jalisco, diputado local, que toma posición en unas semanas más, en noviembre, y que, bueno, pues se convirtió en historia al ganar la primera elección local, porque, bueno, el Bronco ganó una gubernatura, Manuel Cloutier, una diputación federal, ahí en Jalisco, solamente con estrategias ciudadanas de redes digitales de bajo costo, también nos lo dijo aquí, tocando de puerta en puerta, también eran lógicas. Lo voy a escuchar. Quédese en la charla con Pedro Kumamoto. Regresamos. Regresamos. Regresamos.